Tantas cosas para darte, sueños por contarte, tú no estás aquí. Mil razones en el suelo y un corazón ciego que se fue sin mí. Mil razones en el suelo. Mil recuerdos, ya me cansé de sufrir, quiero sufrir. Fingiendo que olvidarte fue tan fácil para poder dormir. No puedo dormir. Sabiendo que conmigo no encontraste lo que te haces feliz. Yo quedo aquí, la vida en fin. Un te quiero de mentiras, promesas perdidas, sufro sin llorar. Tantos besos en mi herida, dices que aún no olvidas. Y aún así te vas, y aún así te vas. Tantas ganas de gritarte, yo quisiera odiarte. Pero no es así, nunca fue así. Y ya lo entendí. La vida sin ti, son tantas preguntas y me cansé de mentir. No quiero mentir, no quiero mentir. No quiero mentir, no quiero mentir. La vida sin ti, son tantos recuerdos y me cansé de sufrir. Sufrir, no quiero sufrir. Fingiendo que olvidarte fue tan fácil para poder dormir. No puedo dormir. Sabiendo que conmigo no encontraste lo que te haces feliz. Yo quedo aquí, la vida sin ti. No quiero mentir. No quiero mentir. No quiero mentir. No quiero mentir. Aquí tienes aussi. Bien, sin ti. Gracias.